Los dejo entonces con la parte de posiciones y varios. Marcel Quintero tiene una pregunta. Adelante, Marcel. Marcel. Muy buenos días. Bueno, muchas gracias. Bueno, me quiero presentar. Mi nombre es Marcel Leonardo Quintero. Soy cirujano torácico. Ya hace 16 años trabajando en la ciudad de Cúcuta, vinculado como docente de cátedra de la Universidad de Pamplona de la Facultad de Medicina y como investigador y docente del Hospital Universitario de Armeos. Bueno, pues primero estoy muy sorprendido gratamente por este espacio. No sé, lo digo con todas las sinceridades. Conocí esta oportunidad donde se pudieran unir estos actores en un comité, la Universidad, el Estado y la empresa. El sentir de muchos de nosotros que somos profesionales de salud, que estamos comprometidos con la región, en este caso en Norte de Santander, me imagino que en muchos lugares de Colombia el espacio igual, es que estamos como muy encerrados en el tema de la salud y de pronto no nos damos la oportunidad de articularnos con los otros espacios. A veces ni siquiera el espacio de salud se articula bien con el espacio universitario. Y lo digo muy constructivamente porque siempre estamos con esa disposición. Quiero agradecerle la invitación que me hicieron varias personas. Pablo Clavijo, que fue el manager de la mesa de salud de la Cámara de Comercio. Los profesores Alexander Rubiano, la profesora María, que estuvieron la gentileza de invitarme y realmente estoy muy contento. Quiero felicitar a los conferencistas porque definitivamente estamos en una situación de pandemia y desafortunadamente las crisis es los momentos en donde nos hacen visualizar nuestras, más que fortalezas, debilidades. El hecho de que estemos en una situación COVID no quiere decir que desconozcamos las situaciones no COVID que ya vienen pasando durante muchos años a nivel de salud en todo el país. Quiero felicitar porque a pesar de que el centro de atención es COVID, creo que nos dejaron claro estos proyectos, todo lo que se está haciendo en diagnóstico, en innovación para tratamiento, en todo lo que repercute en la parte migratoria, en toda la parte emocional en niños. Y ahí es donde uno también deja de ser profesional de salud y se vuelve un paciente más o un habitante más que aprende y cómo no hablar del cáncer. Entonces, de pronto mi aporte es muy puntual. Creo que necesitamos visualizar estos espacios, visualizarlos para que estos actores interactúen de forma directa. Es decir, yo, pues en mi caso personal, y no lo digo para figurar, sino para dar un ejemplo, tengo una vinculación universitaria y en ese escenario universitario también hago parte de instituciones que están ahora con el tema de acreditación, generando centros docentes o oficinas de docencia para tener esos requisitos que pide la acreditación. Pero ir más allá de eso es realmente volver eso funcional. Por ejemplo, aquí en Norte de Santander este año, como ustedes mismos lo están planteando, se genera un espacio en donde los especialistas o los médicos, que no teníamos voz y voto a nivel comercial o a nivel empresarial, se genera un espacio de mesa en salud que ha liderado Pablo Clavijo como manager de la mesa de salud de la Cámara de Comercio, donde no tenemos ningún interés más allá, sino mostrar lo que se tiene en la región, los profesionales, los servicios, la tecnología, todos los avances, pues que ahora están centrados en la pandemia, pero también sigue existiendo el cáncer, la tuberculosis, las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades ginecológicas. Y pues esto me parece importante resaltarlo para motivar este espacio y para contarles, por ejemplo, yo desconocía todo esto y tenemos un gran grupo de estudiantes de medicina y de médicos trabajando en semilleros de investigación clínica. Hay muchos trabajos que están rodando en este momento y que de pronto desconocíamos estas alternativas para poder inscribir estos proyectos. Y más allá de lo que podamos inscribir por inscribir, es que realmente impactemos en la región. Yo creo que estamos en deuda de hacer, así sean estudios descriptivos, que nos muestren cuál es nuestra realidad. Por ejemplo, la parte migratoria que presentaron los conferencistas es algo muy importante. Lo del doctor Riaño, con respecto al impacto emocional de los niños, es muy importante. Pero tenemos cifras de tuberculosis en Norte de Santander, en el Dama Meos, actualizadas. Tenemos cifras de cáncer de pulmón actualizadas. Tenemos cifras de enfermedades que son muy frecuentes. Pues yo les quiero decir que sí, pero se están quedando de pronto en nosotros y no las estamos compartiendo. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias a usted, doctor Marcel. De verdad que todas esas investigaciones es importante que la comunidad y la región la conozca. Y este es el espacio para que las instituciones de educación superior, las empresas y ustedes del área de salud puedan presentar igualmente todas esas investigaciones que tienen, que de verdad son desconocidas. Muchas gracias, doctor Marcel. Gracias.